Tú no es como tú Pero, que es una niña, yo no puedo creer Ahora tú te vas a tener una vez Saciado, fuerte de condena Si le toco mi apresa Ella es siempre toda una princesa Pero a mí, no me importa Cada cuerpo a su lado No te puedo llorar Y yo gritar Los hombres y las mujeres